Saludos a todos y todas de parte de Diedrag y bienvenidos aquí a Farming Simulator 22 estamos en FOV, estamos en el mapa osada y vamos allá vamos allá con nuestra cosecha por fin está todo esto seco y vamos a cosechar lo que viene siendo pues primero la cebada primero la cebada y luego el trigo y bueno dejarme comentar que ya he hecho la primera inversión resulta que me estuve fijando que se pueden comprar estos no valen millones y millones porque yo no sé no entendía esta cifra de aquí abajo que ponía 427 millones de euros estamos mal de la cabeza bueno pues resulta que realmente si os fijáis bien aquí el valor son 425.000 por ejemplo aquí lo veis y este vale por ejemplo 513.000 esto creo que es como el potencial o lo que vale todo sumado no sé es un poco locura el número esto no lo acabo de entender sabes esto que pone por hectárea no sé a qué se refiere no sé si es por el eólico aquí hay pero bueno si lo compráis obtendréis un eólico por 425.000 estos son los eólicos que vienen aquí por defecto en el mapa no son los eólicos que se compran desde construcción o sea este mapa tiene unos cuantos eólicos pero se pueden comprar únicamente dos el resto son adorno y bueno aquí sale en producción en generadores si os fijáis aquí hay dos eólicos uno el que viene en el juego que son estos que valen 750.000 euros vale que estos son los que iré poniendo por aquí porque he estado avanzando veis por aquí ya está un poco más libre todo y ya podré ir metiendo generadores cuando tenga más dinero pero pues aún me queda aquí quitar más árboles pero es lo que estaba haciendo en la parte de invierno y luego si os fijáis aquí a la mano derecha queda osada más pone por aquí el eólico este y os pone osada mod vale y esto qué es pues es el mismo eólico pero como los que hay puestos de adorno por el mapa lo raro es que no aparece el dinero que ganamos al mes porque con los del juego sí que aparece 67.680 euros por mes y aquí no sale nada entonces es un poco extraño no y valen lo mismo pero bueno son exactamente los mismos como el eólico este que he comprado en la parte de ahí este eólico si no me equivoco es este de aquí veis hay unos cuantos pues ese de ahí ese es mío este es el que tengo yo comprado este es mi primer eólico este de aquí vale que me costó 425 mil ok pues ese ya es mío es mío mi tesoro lo que pasa es que pagan poquísimo tío pagan poquísimo está haciendo muy poco viento creo que en parte es por eso porque es que mira está al 1 el viento veremos aquí en otros meses que pone hasta 4 de viento creo que no son kilómetros por hora creo que es la intensidad del viento pues esto es nivel 1 pues esto sería el nivel 4 que es bastante así que veremos a ver veremos a ver creo que he llegado a ver hasta en fase 8 o sea lo que viene siendo la dirección del viento al 8 pero bueno entonces por eso creo que estoy ganando muy poco porque es que al día no sé cuánto era pero igual 2000 euros o algo así muy poco lo que no sé si me van a pagar más con los eólicos del juego con los que valen 750 mil euros eso habrá que comprobarlo porque la otra parte ya os digo yo la zona en la zona forestal quiero comprar ahí hacerme un parque eólico y van a ser todos con los de 750 mil pero ya tengo mi primer eólico un poco más barato he dicho voy a probar a ver voy a comprarse a ver qué tal vale pues vamos a cosechar harvest time vamos allá por cierto estoy con mis nuevos cascos que los otros se me rompieron los intenté volver a soldar y efe no salió bien o sea de hecho los abrí están todos bien soldados así que yo creo que todos los cables están bien soldados así que creo que ha sido que ya se ha fastidio la cápsula y eso ya efe así que me he cambiado los auriculares esta vez pues me pillo los bear dynamics los dt 1990 pro que he puesto ahí grabado un vídeo bueno grabado unas historias abriendo haciendo unboxing en instagram y también porque se se van a borrar las 24 horas o sea que para cuando veis este vídeo ya no habrá ya no están a las historias y luego también he grabado otro vídeo en twitter nos he dicho en vez de sacar una foto pues ya que estoy grabando aquí stories pues voy a grabar otra para para twitter pero ese vídeo no se va a borrar así que si vais a mi twitter 10 drag pues podréis podréis verlo sin más los cascos y tal y un poco pues como viene porque viene como en un pack son unos cascos cascos bastante tochos ven así en un pack vienen con recambios y tal está guapo viene como en un estuche están bastante bien y bueno suenan increíbles se quiere decir porque los mire todos según el sonido el sonido luego esto que que fuese de tercio pelo porque si no con el tiempo se desgasta y es una caca y luego que tenga un cable que se pueda sacar y y meter no para recambios ostras escuchó altísimo chaval que está pasando y me noto yo incluso la voz rara estos tienen como más fidelidad en la zona de graves que los otros a los otros le falta un pelín de graves si veis la respuesta en frecuencia la gráfica pues estos son mucho más planos son más fieles al sonido original ostras me noto diferente tío me escucho yo porque yo cuando hablo me voy escuchando también porque si no es un poco extraña la cosa es si estás con unos cascos que sean cerrados pues es un poco la sensación extraña va a subir un poco el molinete y aquí seguimos no aquí seguimos a tope con la granja vale estuve podando unos árboles estos yo creo que también los voy a poder porque esto mira a ver esto no puede ser un momento tira para atrás voy a romper aquí la tolva de la cosechadora vamos a hacer aquí un pequeño apaño tiro la rama y se hace falta a ver por seguridad vamos a apagar la cosechadora al menos que no esté ahí dando vueltas todo el sistema y aquí vamos a meterle un tajo con mucho cuidado vale muy bien y hostias como sonó y este yo creo que también podría quitarle esta rama a ver si subo más arriba vale estoy subiendo con el player cámara vale eso limpiado bajo por el árbol y creo que a ver esta también la voy a limpiar voy a poder esto de aquí estoy haciendo mira esto es lo que estuve haciendo yo el viernes en la vida real pero en vez de hacerlo así tenía una elevado una elevadora de diésel y le va manejando yo en teoría voy a apodar nuevamente unos olivos y ya grabaré un pequeño vídeo no puedo grabar mucho porque me están vigilando ahí de riesgos laborales me dieron un 10 sinceramente manejar una máquina encima era de diésel era bastante agresiva nos lo dijo vino un hombre con un tractor un yondir iba con eso remolcado y me explicó cómo se arranca la máquina y tal porque había que hacer darle la llave de contacto después tenía como una palanca tiradas así sacas hacia afuera bueno era como un botón que sacas hacia afuera después pulsas un botón con eso empezaba el arranque y cuando ya está arrancando soltabas lo otro y arrancaba ahí hemos limpiado eso y son de estas que no son en acordeón sino que es el brazo este elevador y la controlas con un joystick y luego con unos pedales abajo para subir y bajar el canasto vale ahora creo que sí pues os parecerá tontería pero creo que se nota el tema de estar aquí en juegos de simulación a la hora de conducir vidas en la vida real no os digo que me den un tractor y lo sepa manejar de primeras o sea me tienen que explicar un poco hostia es la rama me tienen que explicar bueno algunos controles ya me los sé de cómo sería porque me he visto muchos vídeos de cómo manejarlos pero siempre viene bien no que te expliquen y tal pero a la hora de maniobrar con esas máquinas me tendrías que haber visto tío porque me metí en sitios o sea mi primer estuve unas horas con la máquina y te lo juro o sea hice unas maniobras con lo que era de muy precisión tío de estoy contra la valla una farola si hago un movimiento tonto me cargo una de las dos cosas y oye mi jefe se quedó sorprendidísimo pero es que ya te digo al estar aquí en estos juegos tanto tiempo como que te habituas un poco a las proporciones de manejar una máquina grande no sé tío porque si no que va a ser yo que yo tengo un talento fuera de lo normal no creo yo creo que es esto tío o sea que al final te te habituas aunque esto no sea real y no sientas las físicas de la máquina ni nada pero al final tío al ojo se te se te habitúa y a ver esa máquina no era tan grande como esta cosechadora pero ostras y más por donde la metí la verdad que tela las maniobras esas de hecho yo creo que es más más suave esta máquina tío para conducirla una cosechadora porque es que esa tío movías un poco el joystick que hacía boom para delante es súper brusca o aquí a lo mejor habría que poder también pegando las ramas pues poder ahí en la entrada de la granja y poder unas cuantas porque es que si no también daba en la cosechadora dije a ver voy a poder esto mira ves aquí sigue verdad que aquí en el farming uno se relaja más porque hay veces yo si esto fuese la vida real no iría tan relajado al menos aquí pasando por la orilla aquí voy hablando y eso y le he dado ahí creo que en la rama tendría más cuidado más con el cabezal pero bueno como es un juego y en este juego por ejemplo en eurotrack sí que tengo mucho más cuidado al hacer maniobras y tal porque hasta pasar rápido por un bordillo te puede estropear un poco el camión entonces ahí voy al milímetro y aquí hay veces que me relajo porque como no hay daños en la maquinaria es como que bueno da igual sabes si le doy se intentó no darle no me gusta pero si le doy es como que realmente no ha pasado nada negativo dentro del juego eso sí este mapa es el típico sobre todo la zona esa que está llena de tráfico de coches y eso en la que hay que medir mucho porque siempre hay cosas en las que puedes darle bueno aquí ha sido la rama no pero chico a ver hostia es que se me ha quedado aquí bueno otra más que hay que podar realmente pasa por el justo así que pega un poco ha pegado un poco arriba sí pues ahí va a pegar más pues hay que hacer aquí unas podas mira aquí por ejemplo a ver voy a pasar a malas a ver si pasan pero este campo creo que es la primera vez que lo cosecho ¿no? porque hasta el momento no había tenido estos problemas vale pues sí hay que ir podando cosas no los quiero quitar porque si no se va a quedar todo pelado así que lo que haré será podarlos de abajo como harías en la vida real y ya está si no lo quieres quitar joder pues lo lógico es podarlo y ya está quítase las ramas que a uno le molesten y fuera pues eso es lo que haré y toda esa la madera la echaré aunque es muy poca la echaré en la fábrica de papel bueno salió alguna buena oferta de maquinaria han salido mira por ejemplo este tractor pero han salido unos cuantos estuve a punto de comprar este Valtra no este está en tractores medianos estuve a punto de comprar el Valtra Q Series el último que metieron aquí porque tenía un ofertón increíble me salía por 140.000 o algo así el modelo un modelo de ¿cuántos caballos tendría? creo que era este o era el Tocho no sé no creo que era el de 245 no sé me salía muy bien de precio todo y estuve a punto de comprarlo pero aguante aguante porque aún es pronto para quitarse el el Yondir el 6830 tiene ahora 28 horas y ostras la verdad que haciendo viajes con el volquete le cuesta una barbaridad no sé si lo veremos hoy pero aquí cuando me toque descargar y tal cuando va el remolque lleno en las cuestas es que le cuesta le cuesta mucho el tractor le cuesta una barbaridad y ya casi 30 horas de tractor con la potencia que tiene se nota mucho porque ya cada vez cae más rápido la barra de mantenimiento y pierde potencia y yo para las cosas que utilizo F por cierto hablando de cosas de segunda mano de ofertas y tal pero también hubo alguna cosechadora segunda mano lo que pasa es que yo no necesito pero también había una buena oferta de una 8900 lexion pasa que eso es demasiado para aquí yo con esta realmente voy muy muy bien a lo sumo me pillaría como mucho una lexion esta es la 750 pero realmente o sea no iba a ganar mucho respecto a esta como mucho por el tema de las orugas pero ya está por ancho de cabezal con esta voy muy muy bien en todo caso es el tractor bueno pues me pillé un apero que justamente justo encima fue como dios el apero que os hablé yo que me interesó y tal pues apareció con un con un ofertón de prácticamente creo no sé si era un 47% de descuento o más me salió bastante barato para lo que viene siendo ese implemento porque es súper caro comprar lo nuevo y ostras salió una oferta yo no sé si es porque lo utilicé no sé si es porque lo utilicé de alquiler o algo así yo creo que no porque creo que lo fui a alquilar y como me dejaba la tierra igual creo que eso no no llegó a nada entonces no sé pero me salió una oferta una oferta increíble y dije ostras pues mira lo voy a pillar ya lo voy a comprar porque cuantas veces me va a salir en oferta ese implemento que es el que quería yo que mira se ve desde aquí lo estáis viendo ahí en la parte de arriba ese rojo de ahí ahora lo veremos más de cerca cuando vaya por el tractor para descargar esto tiene que estar ya casi ¿no? 89% vale en breves ya de momento no he puesto el gps en otros campos sí que he puesto porque he estado cosechando en otros campos del extra radio haciendo inversiones y cosas así vale 92% vale de hecho estuve pensando en quedarme el campo ese del eólico pero yo creo que con los campos que tengo ahora tengo suficiente tengo muchos campos si veo que necesito otro pues entonces sí que me lo compraría el que donde tengo que comprar el eólico es de los más grandes creo que de aquí por cierto hace 30 gradazos estamos en agosto el tiempo va rápido ves el 69 este campo de aquí porque este bueno estos también se pueden hacer no estos no se pueden comprar ¿no? no 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 el campo más grande que se puede comprar yo creo que es el 83 tiene 4 hectáreas y este tiene ah no este tiene más what pues este parece que tiene más ¿no? este tiene 4,28 hectáreas y este tiene 4,03 vale pues este en un futuro quizás pero yo que sé ya veremos espera 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 vale vamos al tractor ok vale os voy a enseñar primero el implemento este es el que me he comprado de segunda mano ahora veremos en qué condiciones están sí que es verdad que cuando lo compré me lo trajeron y lo que hice fue cambiarle todo esto de las rejas y tal cambiárselas por nuevas porque están muy desgastadas y también les dije ya de paso una mano de pintura entonces pues se ha quedado como nuevo pero este implemento tiene ya sus horas de uso lo que pasa es que es un implemento o sea es un cultivador no es como un tractor ¿sabes? porque también estaba en oferta ¿cuál salió? salió un tractor en oferta también ¿o era el que está ahora? ah este tractor por ejemplo es que tiene 41 horas de uso tiene 32 meses casi son 3 años y tiene 41 horas de uso claro comprarme un tractor si es verdad que si lo pillase con mucha potencia pero claro esto sería reemplazar el 8R este no me vendría a reemplazar el 6000 no tendría sentido esto es un tractor para tiro no para transporte y tal como tengo el 6000 aparte que el 6000 también lo necesito con horquilla para los olivos cuando toque recogerlos pero de todas formas aunque está muy bien de precio es que está muy desgastado o sea este tractor por ejemplo tiene un descuento parecido y esto tiene solo 10 horas de uso frente a 40 o sea es una locura y mirar el descuento entonces a mí este no me parece tan interesante si tuviese que cambiar el 8R sí o sí porque se quedase corto en potencia y el tractor de todas las horas de uso cayese mucho en el rendimiento pues sí que podría pillar este con 400 y pico con que pierda potencia teniendo el mantenimiento en bajo pues si va a tener aún así más de 300 pero igual 350 algo así ¿no? si quedaría el tractor con la condición súper baja pero bueno tiene cambio de marcha este VT el mío que es Power Shift pasa que lo he dicho en un tractor de tiro realmente yo me quedaría con el Power Shift esto tiene también CVT o sea es el modelo más tocho ¿no? el que tiene Power Shift el 8R el más potente ¿no? el modelo más tocho esto tiene todo transmisión continua variable solo es el 410 ¿no? que tiene ese Power Shift la caja de cambios el resto sí que es CVT de hecho se ve hasta aquí ¿no? el cambio ahí está cambia el joystick este se ve aquí la Power Shift y esto es todo parante para atrás vale pues no sé si había otro tractor que estaba en oferta y tal pero es que lo he dicho que que ahora mismo el 8R no lo quiero cambiar entonces solo serían reemplazos para el 6000 así que bueno de momento lo voy a estirar un poco más vale condiciones del apero que me he comprado a ver aquí en cultivadores a ver esto es un cultivador esto levanta piedras y esto es un vibro cultivador por eso lo quería porque esto no levanta piedras por eso lo he comprado pero esto tiene 23 años prácticamente tiene 2 años de uso y tiene ya encima pues unas 19 horas pero al ser solo un cultivador o sea al ser un vibro cultivador pues tampoco es muy problemático o sea no pierde tantas facultades un tractor sí porque pierde potencia pero un implemento de este tipo si fuese una sembradora quizás pero bueno 20 horas tampoco es tanto estos son los que tienen más problemas con el tiempo sobre todo si vas justo en potencia mira pues tiene 29 horas de uso 29 horitas el 6830 entonces este tractor uff se nota se nota la falta de potencia para ciertas labores y por ejemplo pues este tractor no podría con ese implemento que he comprado nuevo y cada vez se va a quedar más atrás pero es que el pobre ya o sea ni siquiera puede bien con este remolque cargado o sea cuesta arriba en llano sí claro en llano sí pero cuesta arriba y aquí bastante desnivel por ejemplo ahora voy cuesta arriba y hay muchas zonas que es cuesta arriba entonces el tractor se ahoga o sea literalmente hay momentos en los que casi se para del todo entonces está claro que que hay que buscarle una salida una salida de la de la granja pero yo hasta que no se estropee un poco más aunque o sea hasta que no tenga más horas de uso y hasta que no me salga una oferta de tractor que me interese ya te digo que el Valtra estaba muy bien el Valtra estaba muy muy bien por potencia y por todo porque tiene también enganche a horquilla tiene el techo este que incluso tiene más visibilidad que este otro aunque no sé con los olivos hasta qué punto voy a necesitar eso yo creo que sí ¿no? que hará falta vale nosotros aquí seguimos con el Tucano la que sí que está bien es la cosechadora el remolque también está muy bien no necesito tampoco mucho más por ahora el 8R también va bien tira bien no tiene problemas al menos de momento claro cuando tenga muchas más horas y se quede siempre rondando los 300 caballos de potencia ahí sí que va a tener problemas porque claro son 300 caballos para implementos que requieren casi 300 cuesta arriba y luego sobre todo el problema va a ser el mayor problema va a ser el subsolador y luego la nueva sembradora pues no sé no me acuerdo cuánta potencia requería pero creo que era 200 y pico también y claro todo eso cuesta arriba hace que vaya más lento el tractor así que bueno veremos a ver pero eso no me urge el 8R estoy muy muy bien con él en la granja por cierto hay que volver a segar hay que volver a segar hierba ha vuelto a crecer ya así que hay que meterle ahí un corte y hacer más ensilaje de hecho el búnker ni lo he tapado porque no hay mucha cantidad yo creo que lo taparé ya para el invierno para que tengan comida ahí en invierno vale pues campo terminado pasa que hay muchos más campos hay otro más en la parte esta de arriba ya tenemos este que lo he cosechado luego está el 35 que está aquí enfrente y el resto ya por aquí tenemos 4 de trigo y un quinto aquí abajo luego está remolacha maíz y eso es lo que tenemos y luego los olivos claro todos los olivos ok vale pues mano derecha en estos voy a sembrar colza de hecho espérate o se ha pasado ya la temporada de colza espérate no vale hay que sembrar colza vale hay que sembrar colza o sea hay que preparar todo el campo o sea quería yo echar cal eso va a ser un problema porque la cal como está ahora mismo por cierto el rendimiento que he sacado en este campo a ver vamos a hacer un check-in que rendimiento he sacado bastante bueno 100% si he sacado más o menos un 100% del rendimiento tampoco mucho más porque supongo que será por falta de cal y tal el nitrógeno ya se ha quedado seco este no lo pude abonar los otros si que están bien abonados el ph no está mal el ph 6 está bien a ver que me dicen aquí nitrógeno sigue teniendo un 45% de nitrógeno pone valor del ph porque me es el aquí más bajo 5,8 pone malo por el tipo de tierra debería estar en 6,5 el ph aquí aceptable vale pues sí que habrá que echarle cal lo bueno es que con el precision farming no gastas tanta cal o no deberías porque si el ph para regularlo es muy poco lo que hay que echar es porque está casi ahí entonces no hay que echar tanta cal o no debería vamos a ver ok a la derecha está la cebada a la izquierda el trigo ahí no estoy dejando paja pues que bueno si no voy a tener de sobra y aparte me interesa hacerlo esto rápido para sembrar aquí colza en esos no voy a sembrar colza ¿por qué? porque de hecho el trigo este yo creo que sí que lo voy a cosechar aquí este de aquí sí porque estos campos los quiero libres para otros cultivos para colza para sorgo lo que sea pero estos de aquí estos los tengo yo pensados como en pack y esto es lo que os expliqué yo que quiero rotarlo este pues luego sembrar aquí por ejemplo algún cultivo de cereales me da igual cebada trigo y tal donde está el maíz y donde está el trigo pues meterle el maíz y eso realmente creo que no es la mejor rotación de cultivos entre trigo y maíz de normal se suele rotar maíz con maíz con habas de soja pero el trigo pero bueno lo tengo así pensado o sea es para ir rotando un poco las zonas meter ahí secano en uno luego otro meter maíz y ir rotando esas dos y luego estos campos que tengo aquí como sueltos pues meter otro tipo de cultivos y esta vez quiero meter colza porque justamente era cosechar esto y solo tengo este mes para sembrar la colza si no ya se me va se me escapa de hecho metí cebada por eso porque en teoría crecía antes que el trigo lo que pasa que luego le ha costado un poco más esto también habría que podar hay que podar muchas zonas todos estos árboles creo que me tengo que dar un paseo e ir podando todo todas las partes de abajo pues si no pego en la cosechadora ok bueno pues eso por un lado pues eso ya te digo que la paja y tal la recogeré cuando coseche el trigo en los campos de allá ahí sí luego en todos estos pues si no hay que pasar arado de vertederas donde sí que habrá que pasarlo es donde está la remorcha azucarera y donde está el maíz eso sí que eso me gustaría pensarme bien el proceso hacer o sea tengo picadora así que para los tallos del maíz no hay problema porque los pico y después lo suyo sería pasar bueno puedo pasar el arado de vertederas ya lo suyo sería pasar unas gradas de disco lo más normal o sea es picarlo eso y luego gradas de disco pero gradas de disco no tengo así que pasaré el arado y ya está y en un futuro supongo que en vez del arado tendré un subsolador y después del subsolador pues habrá que ver que procesos porque claro yo he comprado implementos el vibro cultivador sí que lo necesitaba pero claro el vibro cultivador habría que pasarlo después de utilizar un cultivador o sea sí que es verdad que por ejemplo aquí una de dos hago siembra directa pero no tengo o sea la sembrada ágil bueno no es directa ¿no? no debería esta creo sembradoras estas máquinas se pueden se utilizan para sembrar trigo a ver si cambio la descripción aquí pero esta no debería ser directa es mínimo laboreo ¿no? esto vale no es directa ok entonces sí que debería hacer un proceso más completo vale pues el plan sería pasar el cultivador porque claro no puedo pasar un vibro cultivador por esta tierra porque está dura o sea el juego me deja pasar un vibro cultivador mucha gente lo hará pero no es lo normal hombre se puede hacer pero claro solo trabajas la superficie o sea es para hacer un proceso una preparación de campo demasiado mínima creo yo antes que un vibro cultivador lo sencillo sería pasar unas gradas de disco ¿no? y luego el vibro cultivador yo lo que haré será pasar el cultivador y después pasar el vibro cultivador y en el juego sí que lo identifica porque está la cama de siembra entonces para hacer esta fase que esto os lo expliqué el otro día hay que pasar un apero o unas gradas accionadas o un vibro cultivador ¿cuál era? este lecho de siembra esto es la cama de semillas entonces para conseguir esta fase tú cultivas y luego pues pasas esto creo que si paso el vibro cultivador podría probarlo pero no creo que me lo deje ya ¿no? si no sería un poco falso luego por cierto hay que meter la cal pues hay que hacer muchas cosas o sea hay que comprar no hay que alquilar porque la cal como no hay que echarla cada 3x4 pues alquilaré el implemento y ya está hay que alquilar un esparcidor de cal y echarlo en estos campos y luego eso probaré probaré a ver si si eso lo reconoce o no o sea es el tema del vibro cultivador si me deja automáticamente ya espero que no espero que haya que pasar un cultivador y después ya el vibro cultivador antes de sembrar pues si no va a estar un poco roto bueno no puede ser que ¡hostias! madre mía si que ha cargado rápido ¿no? buena producción no me he fijado bueno no me he llevado mucho por delante aquí he metido un poco las ruedas pues eso que espero que al meter el vibro cultivador por aquí pues no me deje el lecho de siembra o sea eso se entiende que es únicamente cuando tú dejas la tierra ya más finita o sea tú has labrado el campo y luego la repasas ¿qué pasa? que yo por ejemplo el arado de vertederas que tengo ya tiene el compact disc ese o sea tiene los discos esos que lo va dejando más finito si no tendría lógica o más lógica pues pasar por ejemplo arado de vertederas y después ya pasar el vibro cultivador para dejar el lecho de siembra porque el arado de vertederas deja muchos terrones pero el arado de vertederas que ya tengo tiene esos discos que lo dejan todo ya finito aún así en la vida real pues no vendría mal hay gente que siembra ya directamente después de esos implementos y otra gente que luego pasa un rotabator o ya depende ¿no? cada tierra ok pues aquí voy a estar un rato más pero yo lo voy a dejar por aquí ¿sabes? no quiero que se alargue más porque esto es cosecha 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 hablar y hablar y bueno parece que dentro de poco volveré a grabarlo porque eso lo haré con con esto lo de la cal tengo este mod así que utilizaré este este esparcidor de cal y habrá que probar todo eso yo creo que lo haré en el siguiente vídeo el tema de echar cal y y el tema este de de probar si el vibro cultivador deja el lecho de siembra o no espero que no así que nada espero que os haya gustado este vídeo y si es así pues podéis dejar un likeazo me podéis comentar lo que sea y nada y nos veremos en el siguiente un saludo amigos espérate adiós